qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les quiero mostrar cómo utilizar unos taquetes de plástico y cuál es su función ok amigos así que pues espero les guste este vídeo o espero les sea muy útil así que pues comencemos ok amigos primero que nada quiero mostrarles la marca que estoy utilizando como pueden ver es esta de aquí en el cual contiene contiene 100 taquetes de plástico como pueden ver son estos de aquí como pueden ver observen el modelo el diseño también quiero dejar saber que hay diferentes marcas diferentes estilos ya que como los hay de plástico también los hay de hay de metal pero en este caso esta marca es muy recomendable ya que como pueden ver contiene una punta en el cual no tienen no tienen que utilizar ninguna otra broca lo único que tienen que utilizar es un desarmador o un taladro simplemente ponerlo en la pared donde ustedes lo vayan vayan a atornillar sus las cosas que vayan a utilizar y solamente hacer el hoyo con con la misma como pueden ver esta también funciona como como tipo broca amigos que primero voy a enseñarles este como es que se trabaja en la pared y después lo pondremos en acción en colocando alguna ok amigos ok amigos primero que nada les voy a mostrar cómo es que funciona el taquete en el drywall y después lo pondremos en acción colgándolo ok amigos como pueden ver voy a colocar mi mi taquete en el taladro y voy a empezar a perforar la pared ok amigos ya que su taquete llegue aquí al ras de la pared no traten de empujarlo más ya que si no lo van a barrer o van a hacer el hoyo mucho más grande y ya no va a poder este ya no va a trabajar el tornillo ok ahora simplemente van a introducirle la parte que ustedes van a colgar y a la misma vez introducir el tornillo igual amigos les quiero recordar que solamente el tornillo ya cuando empiecen a escuchar la el taladro que se empieza a forzar hasta ahí párelo ya que si no van a barrer el taquete y ya no les va a funcionar y van a tener que sacarlo y van a tener que hacer otro hoyo y les va a quedar ese hoyo un poco feo ahí ok amigos ahora como pueden ver les acabo de dar la vuelta al cacho de drywall como pueden ver esta es la función que hacen lo que hace es abrir al momento de meter el tornillo abre un poquito el taquete para que ya no tenga porque ya no no tenga juego y el taquete ya no ya no se salga amigos así es como funciona un un taquete de plástico y también de también de metal pero esa es la función que hace que amigos así que ahora vamos a ponerlo en acción voy a utilizar este este anillo para colgar la toalla en un baño y observemos cómo cómo es que funciona aunque amigos aquí como pueden ver introducirlos los dos taquetes en este caso como pueden ver voy a poner un toallero para el baño con una barra como también le llaman como pueden ver aquí tengo la pieza que va la parte de atrás la que va a ir pegada a la pared como pueden ver lo único que utilicé lo quise fue sacar mi medida donde lo quería marcar como un lápiz este los dos orificios tanto el de arriba como el de abajo y en este caso utilicé dos taquetes es el único que hice fue introducirlos y ahora solamente voy a proceder a meter la base amigos y ya casi vamos a terminar con este vídeo como pueden ver es algo muy es algo muy fácil no se ocupa mucha mucha ciencia y en el cual también es muy bien cuando utilizan siempre los unos taquetes pero pueden meter casi los tornillos de uno por uno aunque los aprieten todos bien para que tengan en el juego y sepan dónde va a quedar su bien exacta su pieza y también a la misma vez para no barrer los los taquetes como digo siempre recuerden y lo metiendo poco a poco y hasta que llegue el tornillo para no para no barrer el taquete o el tornillo amigos aunque eso es todo lo que se tiene que hacer segundo procederá a introducir la barra también otra cosa amigos les quiero recordar que que también estas cosas solamente sirven para estos taquetes solamente sirven para colgar cosas de menor este de menor peso ya que éste ya que estos taquetes no soportan mucho mucho peso amigos son cosas como un toallero un cuadro o cosas sencillas que no van a llevar más de más de 10 libras este es lo más recomendable ya que ustedes le meten peso a los taquetes se van a doblar y se les va a quedar lo que ustedes le vayan a colgar ok amigos así es como funcionan estos taquetes como pueden ver también quedan muy bien muy bien sujeto y también son este son muy de buena calidad ok amigos hasta aquí el vídeo espero les haiga espero les haya gustado espero les sea muy útil no se les olvide dejar su like si es que les gustó y también ir a mi canal a suscribirse ya que estaré subiendo más vídeos sobre construcción y sobre herramienta caminos hasta la próxima